Muy buenas querido oyente, aquí está tu programa, Mi Amigo Jesús. Estamos muy contentos de que estés con nosotros nuevamente. Sé muy bienvenido. La noche del 31 de diciembre de 1994, conocí a mi hermano Frank Junior Flores y él me habló de Jesús y gracias a Dios pues yo me convertí al Señor y hasta ahora acá estoy. Hoy tenemos 12 años de trabajar juntos en el Ministerio Bendición y la música se ha difundido por todos los Estados Unidos hasta llegar a tu corazón para la gloria de Dios. Cuando escribí el canto Happy, había mucha depresión en Nueva York debido al ataque de las Torres Gemelas. La gente no quería comunicarse y había miedo, así que escribí este canto como un icebreaker, como un rompehielos, para poder traer un poco de alegría a la gente y dar testimonio. Me subí a los trenes en los softwares en Nueva York y estuve predicando y cantando con esta canción. A veces me daban una propina de un dólar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Here we go, another day, another year Be smart, don't waste the time again Being sorry, hey, don't worry, change the story Sing it, happy, happy, happy Say I'm very happy, so happy Nothing in the world will break the joy within my heart I love my dog and my kid neighbor I wanna be in love forever, ever happy Sing it, happy, happy once again Hey, 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 hey So don't forget to be so happy One more time, my friend You better be so happy Sing it, happy, happy once again Happy Once again Muchas gracias.